Hoy amanecí con el deseo firme de continuar Nunca tuve tantas ganas de entregarme hasta el final El temor se ha ido y descubrí el amor en ti He escuchado mis latidos que gritaban fuerte tu nombre Me bastó sentir para entender y saber hasta dónde Vivo con la idea de entregar y aprender amor Este amor eterno es mi bendición Un presentimiento Esto es para siempre amor No sé por qué supe desde siempre que serías para mí Que eras lo que Dios había mandado para hacerme feliz Vivo con la idea de entregar y aprender a amar Este amor eterno es mi bendición Un presentimiento Esto es para siempre amor Este amor eterno es mi bendición Un presentimiento Un presentimiento Un presentimiento Esto es para siempre amor Un presentimiento El amor Y esto es para siempre